Habla memoria. Ese tipo que ayer fui. Texto de Julio César Pizón. 13 de noviembre del 2019. Voz del relator generada con inteligencia artificial. Sábado, el silbato del tren de las 5 de la tarde en Banfield. Para mí los sábados a la mañana en Banfield eran preludio de fiesta. Armaba el cimarrón y salía temprano a caminar por el barrio, compraba el pan en la Valenciana, el diario en el kiosquito de Paco, y a la pasada por el jardín florido de Doña María, le robaba un ramito de violetas. Luego me sentaba con los muchachos hasta la tarde, en la ventana del bar el Copetín a inventarnos el futuro, a llenarnos de utopías, y entre cafés, cervezas, pizzas, cartas y bromas. Mirábamos cómo pasaba el tiempo sin darnos cuenta. Ese era el glorioso preliminar. Pero la gran fiesta en mi sentir, comenzaba los sábados en Banfield, con el silbato del tren de las 5 de la tarde, que te dejaba a vos en el andén. Y llegabas como un vendaval, taconeando, despreocupada, tus cabellos libres al viento, tus dulces y traviesos ojos de penumbra, enfundada en yang, repartiendo mil sonrisas. El canastito de mimbre con las pinturas y el rimel, una muda de ropita interior, un libro, una botella de agua mineral, hierba por si acaso faltaba, la capelina blanca, una esterilla por si el día ameritaba echarnos en el patio panza al sol, y toda, toda perfumadita como naranjo en flor. Cruzabas la calle de la estación a buscarme por el café, y me llevabas el alma, yo dejaba las cartas, pagaba mi cuenta, saludaba a la barra, y salía corriendo, para robarle los pájaros de miel a tu boca en flor. Mientras los amigos tras la ventana murmurando, posaban todo el peso de sus ojos, sobre tu sensual y tentadora humanidad. El portón del jardín entreabierto, el canastito de mimbre en el piso, sobre tu pecho, entre tu mano y mi mano el ramito de violetas, y el beso que no se dejaba acabar. Adentro, casi sin darnos cuenta en aquel estrecho pasillo del bulín, abrazos de bienvenida, mate, bizcochitos de grasa, y besos sin preguntar. Luego las escaleras, donde al compás de tus piernas y tus caderas, comenzaban a palpitar de pasión mis letras. Tu cuerpo sensual y audaz, fue refugio de mis otoñales fantasías, tus caricias tibias y besos oferentes, cobijaron con esmero y ternura como nadie, mis antiguas heridas. Y aquella pasión latente a media luz, cabalgando, descubriendo lo más íntimo tuyo y mío. Con tus suspiros entre mis brazos flotaba, me sentía ave inmortal. Las horas se desvanecían en la eternidad. Vos y yo éramos capaces de soñar, más allá de la nada, sin un puto mango en el bolsillo. Mirando el techo con humedad y descascarado, pintábamos de amor silvestre el aire de la habitación, la noche nos transcurría sin un destino cierto, más que el mientras tanto acogedor e irrepetible de la cálida compañía. Los domingos con la danza de los gorriones en el patio, y algún picaflor madrugador, acompañando un tanguito en la vitrola, bajo la parra, tuyo y mío el cimarrón. Periódico y bizcochitos de grasa, más tarde los espaguetis a la pomarola, tinto, una peli si llovía, o ir a ver al taladro, si tocaba de local en el estadio Florencio Solá. Después tranqui, sentarnos a platicar, con palabras sencillas sobre la gramilla de la placita, hasta ver caer el último rayo de sol. Entonces como dos tortolitos caídos del nido, de la mano hasta la estación. Y ya en el andén, mientras nos arrancábamos los labios de la despedida, el silbato del tren rumbo a Constitución. La tibia luz de tu sonrisa bajo la blanca capelina, inundándome de ternura el corazón. Todo era tan simple, todo era tan bello. Después, después la vida quedó lejos. Lejos quedó Banfield, la estación, el copetín con los amigos. Y muy lejos vos, y el último silbato del tren rumbo a Constitución, donde se esfumó nuestro silvestre amor. Solo aquella geografía del sur porteño, con sus cosas cotidianas, la fragancia del naranjo en flor, el silbato del tren, el cimarrón, las violetas robadas, la mesa del bar, y el encanto del amor, saben a quién le dejé. Ese cálido pedazo de mi vida sin importarme el después. Y que hoy en otra geografía de Sábado y Ron, en la nostalgia del tiempo, su tierna imagen ronda todo mi ser.